Desembarqué en tu noche. Desembarqué en tu noche sin saber el calor que radiaban tus besos, la curvatura apremiante de tus caderas. Vieron un rumet despechado y los pequeños desdénis alzaron una trinchera colmazada por el miedo. Por donde dolor lo disipado perdí tu incierto refugio, un resplandor que declinó su luz sin reclamar su vidrio. Cuando ya la vida ha trazado las distancias, cuando la más muda y dura geografía ralentiza los posibles encuentros clandestinos, surge un latido difuso que no cesa, que coloniza mi memoria y fluye con una corriente subterránea. Sin reposo ni tregua, sin la mesura del perfecto, destina el rico perreado y fresco de tus caricias y su caloroso más allá.